Pero hay lugares, o noticieros, que han hecho y dicho barbaridades, digamos, por llenar y llenar y llenar. Entonces la pregunta también sería, a colación de esto, ¿hasta dónde vamos todo el tiempo los medios tratando de tener esa voracidad, esa velocidad, sin resolver absolutamente nada? Porque no nos pagan a nosotros para hacerlo, ni podemos siquiera. Pero es una eterna pelea del huevo y la gallina. Pero ¿hasta dónde vamos? A la nave. Es una eterna pelea del huevo y la gallina. Pero está bien que se vaya hasta la nave. Son transmisiones de 12 horas. Ahora, yo veía el viernes a la noche, los canales en vivo, mientras seguían en la fiscalía de los familiares. Madrugada del sábado. Sí, vos te quedás, obvio, te quedás. Te quedás viendo, pero vos veías a los precios. Dices, ¿a qué más van a decir? Claro. Es que no había nada más para decir, ¿no? Y no había nada más para decir. Bueno, pero me quedan muy bien los canales de cable. Se lo puede decir. Bueno, en través de la contradicción. Yo me quedé del viernes al sábado hasta las 3 de la mañana esperando a ver qué era lo que pasaba. Hay un morbo por parte del salario. Pero lo importante es entonces en nuestro negocio que la gente entienda también que a veces decimos y llenamos por llenar porque sigue midiendo y vos también te quedás ahí atrapado. Pero no sirve todo eso. El límite es que estamos diciendo... Y hay que dedicarse a otra cosa entonces, Montero. No, pero digo, por ahí sí, por ahí sí, por ahí sí. Pero si hablamos de verdad, siendo autocrítica de verdad, empezamos todos a decir un montón de cosas sin saber. Y por llenar, y no sería bueno en el límite.